¡Suscríbete al canal! Ahora los viernes con Ilumina FM no serán los mismos. Tenemos un ingrediente especial. ¡Tenemos viernes de estrenos! Conoce la nueva música cristiana en inglés a nivel mundial. Visita nuestras redes sociales y conoce las nuevas canciones en Ilumina FM. Este programa llega a ti gracias a Motik BRC, la juguetería del motorista. Visita Fox Racing Guatemala en Plaza Musical Zona 10, donde encontrarás los mejores accesorios Fox para mountain bike, downhill, BMX y motocross. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Tendencias. Hoy, nuestro programa número 625, lunes 21 de marzo. Este programa se retransmite los días sábados, pero si usted nos está escuchando el día sábado o el día lunes, sería sábado 26. Bienvenido a una edición más de Tendencias. Quiero comentarle que estoy bien acompañado. Mi nombre es Agner Mejía y me acompaña el cumpleañero del día de mañana, Sergio Errarte. No le voy a decir al aire cuántos años cumple, pero anticipadamente, feliz cumpleaños, mi joven amigo Sergio. Pues gracias y qué mejor regalo que estar aquí celebrando con mis amigos de la radio, con Aner. Ha sido una bendición, la verdad. Hasta se me salen un poco las lágrimas estar en la radio. Me quise venir para celebrar. Sí, qué genial. Con un café delicioso hecho por Jefferson Zelaya. Zelaya ahí en los controles. Jefferson nos ha acompañado en este recorrido durante muchísimos programas. No sé cuántos programas llevará con nosotros, pero ya muchísimos programas. Esta es la edición número 625. Yo tengo ese anhelo en mi corazón que estos contenidos pudieran ser relevantes para usted que los pudiera ir a buscar en el podcast más adelante en el futuro y que dijera, ok, este es un contenido que vale la pena volver a escuchar o que escuche a algún amigo. Recordándole que esta edición también está disponible a través de Facebook Live, a través de YouTube. YouTube nos encuentra como Tendencias TV y en Facebook como Tendencias FM y a través de las plataformas de podcast iTunes, Spotify, Evox y nos encuentra como Tendencias Podcast. Muchas formas de poder estar en comunicación. Quiero comentarle que en el programa de hoy, en el primer segmento, estaremos escuchando a Yulisa Sánchez con el contenido que ha estado preparando en relación a las tendencias para poder contratar personal. Esta, la que corresponde el día de hoy, es el cuarto contenido de esas cuatro tendencias y el día de hoy hablará de flexibilidad en las organizaciones. Y después estaremos conectados con Edgar Román, de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Guatemala, y con Ana Beatriz Méndez, asesora en gestión municipal en la Municipalidad de Misco. Con el tema central, el aerómetro, un sistema de transporte por medio de cable aéreo tipo teleférico, un proyecto muy novedoso e importante para los municipios de Guatemala y Misco. Y así continuaremos el segundo segmento, conversando con Edgar Román y Ana Beatriz Méndez, y después estaremos en el tercer segmento, conversando con Mauricio Álvarez, quien se nos une para poder hablar de la última porción del libro Remember, que es un libro que hemos estado analizando, de Elisa Genova. Nos corresponde el día de hoy, La Prevención del Alzheimer, último capítulo 17, y La Paradoja de la Memoria, que básicamente es un resumen de todo el libro. Así es de que, bienvenido a Tendencias, y a continuación, también le damos la bienvenida a Yulisa Sánchez con este contenido de Tendencias del Mercado Laboral. Aprendamos sobre las tendencias que están transformando y evolucionando el mercado laboral a nivel mundial. Hola amigos de Tendencias, un gusto nuevamente estar con ustedes este lunes precioso, hermoso, que Dios nos regala, para poder hablar y para poder seguir compartiendo en este segmento de Tendencias del Mercado Laboral. Como algunos de ustedes recordarán, si han estado siguiendo las cápsulas, la secuencia de cápsulas que hemos estado trayendo, compartiendo en las últimas semanas, se recordarán que estamos hablando acerca de cuáles son los cuatro pilares que sustentarán el trabajo del futuro. Y el día de hoy me toca compartirles el número cuatro. Ya hablamos en una primera cápsula hace varias semanas cuáles son los cuatro de manera general, y luego en las cápsulas siguientes hemos venido conversando más a profundidad sobre cada uno de ellos, y hoy hablaremos del último, que es el número cuatro, y que tiene que ver con la flexibilidad. La flexibilidad en las organizaciones es absolutamente clave. Ese es el cuarto pilar que va a sustentar el futuro del trabajo. ¿Y por qué? Porque cuando entramos, como consecuencia de la pandemia, a trabajar vía remota, a trabajar en modalidad de trabajo de casa, desde casa, los colaboradores, los empleados, se dieron cuenta de que a la larga, aunque fue difícil adaptarse al inicio, esto les generaba mayor flexibilidad para poder compartir tiempo con su familia, para evitar largas horas en medio del tráfico, y eso obviamente les generó también mayor productividad en sus vidas, no solo laboralmente, sino también personal y familiarmente. Un estudio realizado por Microsoft indica que el 71% de los trabajadores mencionaron en una encuesta que ellos hicieron, que les encantaría tener la oportunidad, después de haber probado el teletrabajo, el 71% indicó que les encantaría tener la oportunidad de trabajar desde casa por lo menos algunos días en la semana, es decir, un modelo híbrido. Esto es un número interesante, porque eso quiere decir que valoran, luego de haber experimentado cómo es trabajar desde casa, valoran eso, han encontrado el beneficio o los beneficios que esto les brinda, y por lo tanto están deseosos de trabajar bajo este modelo. Muchas compañías ya lo están dejando permanentemente, ya entendieron que esto es el futuro, que esto no es un tema temporal por la situación de la pandemia. Inició así, pero luego al ver las ventajas que tenía, tanto para los colaboradores como para las organizaciones, pues descubrieron que es una forma efectiva y que no se merman los estándares de productividad. Por supuesto que esto va a depender del tipo de trabajo, del tipo de funciones, porque el teletrabajo no necesariamente es funcional para el 100% de actividades o roles que tienen que hacer los colaboradores en una organización. Sin embargo, las herramientas que hoy existen de mensajería online, las videollamadas, toda la tecnología en la nube, todo lo que conocemos hoy nos permite hacer factible esto para la mayoría de funciones que hay que realizar en una compañía. Así que definitivamente esto es algo que va a resultar también como una herramienta de atracción de talento. Y vean qué interesante porque para las organizaciones también supone ventajas importantes. Una de ellas, ya lo hemos conversado en cápsulas anteriores, pero lo quiero recordar ahora, es que hay una reducción significativa de costos de operación en cuanto a la no utilización intensiva de las oficinas. ¿Por qué? Porque hay reducción en costos de electricidad, en costos de toda la parte de redes de las compañías, porque hay un FIC que hay que pagar por eso. Toda la parte de los insumos, papelería de oficina, insumos de oficina, toda la parte que tiene que ver con el uso de los servicios sanitarios, mantenimiento, papel higiénico, jabón, todas las cosas que parecen pequeñas, pero sí que las sumamos cada día, cada semana, cada mes, es un gasto importante. Y las compañías al tener a menos colaboradores trabajando desde las oficinas, obviamente que reducen este tipo de costos de manera significativa. Y todos ya unidos, sumados, pues ya suman una cantidad importante de ahorro que las empresas están logrando conseguir. Incluso la renta, la misma renta, porque entonces ahora ya no necesitan tener oficinas muy grandes, porque pueden tener a una parte de su fuerza laboral trabajando desde casa, vía remota, y no necesariamente desde casa. En realidad, con las herramientas tecnológicas que hoy existen para poder hacer el trabajo de forma remota, pues usted lo puede hacer en cualquier lugar, donde sea. Y hay gente que se va a la playa y trabaja desde la playa y trabaja bien, y hay otros que prefieren estar en un restaurante o en algún lugar tranquilo, y otros, pues, preferirán hacerlo desde casa. Lo importante es que el trabajo se realice, que se haga de manera efectiva, y que se cumpla con los estándares de desempeño que las organizaciones han definido para cada posición, para cada puesto de trabajo. Otra de las ventajas importantes para las organizaciones de esto es que amplía el universo del talento que puede trabajar en la organización. ¿Por qué? Porque antes se circunscribía normalmente al lugar de ubicación, tenía que estar físicamente en la misma ciudad, en el mismo país. Hoy no. Hoy las empresas pueden tener gente alrededor del mundo trabajando con ellos, y eso hace que también las opciones laborales se vuelvan mucho más competitivas y permiten a las organizaciones tener un abanico más amplio de opciones para atraer talento de buena calidad dentro de la compañía. Así que el trabajo flexible, la flexibilidad laboral, es un elemento clave que sin duda es uno de los cuatro pilares que sustenta y sustentará el futuro del trabajo. Soy Yulisa Sánchez, me ha dado mucho gusto compartir con ustedes una vez más en su segmento Tendencias del Mercado Laboral. Deseo que Dios vaya siempre con usted, que Dios le acompañe, que Dios le ayude a cumplir sus sueños, sus metas, sus anhelos, y que sobre todo recuerde que usted tiene un propósito delante de Dios para ayudar y para bendecir y para hacer de este mundo un lugar mejor. Que Dios lo bendiga y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a Yulisa Sánchez que nos prepara estos contenidos hablando acerca de las tendencias del mercado laboral, la flexibilidad laboral. ¿Quién iba a decir que este tema se iba a volver una tendencia en el sentido de llegar a la oficina y también trabajar desde casa? El día de hoy muchas personas están trabajando desde casa y nos sintonizan desde su casa. Sin embargo, una encuesta que hemos hecho acá en Tendencias ha sido precisamente esa. ¿Qué pasaría si a usted le tocara elegir entre casa y oficina? Lo que gana hasta el momento en las diferentes conversaciones que hemos tenido es que sea un mix. Digamos que tengas la oportunidad de regresar a la oficina algunos días y la posibilidad de trabajar desde casa otros días. ¿Por qué eso se vuelve así, Sergio? ¿Vos estás llegando a oficina? Yo tengo la opción de hacerlo híbrido. Pero pienso que se vuelve así también para tener un espacio de esparcimiento mixto. Es decir, también es necesario a veces desconectarse de la casa. Así como era necesario desconectarse el trabajo, es necesario desconectarse de la casa. Y pienso que eso lo hace importante. Y también sí hay una diferencia en el trabajo en equipo a veces. A veces. ¿A mí qué me pasa personalmente? Me concentro muchísimo más cuando estoy solo. Eso me pasa. Pero hay una sinergia de equipo en persona que sí sucede cuando uno está con las personas físicamente en un lugar. Entonces, pienso yo que puede suceder por eso. Pero pienso que hay que dejar la opción abierta para que sea híbrido. Así es que si usted tiene la oportunidad de gerenciar, liderar este concepto de tener días en casa, días en oficina, se vuelve cada vez más vigente, principalmente con las generaciones más jóvenes. Quiero comentarle que la vía de comunicación es el 59951111. Si usted quiere plantear preguntas, hágalo a través de nuestro WhatsApp 59951111. Y lo digo a través del WhatsApp porque a través de contestar la llamada nos va a ser difícil porque estaremos aquí en la conversación. El día de mañana, cumpleaños, Sergio, errarte la semana pasada. Justo una semana antes cumplió años Ginny Castillo, a quien también saludamos. Ginny no la ha escuchado porque le hemos dado un poco de espacio porque el 3 de marzo nació Martín, su segundo hijo, nuestra abogada Ginny Castillo. Y bueno, en un mes, si usted es papá, sabrá que no se duerme en los primeros dos meses mucho. Es decir, el tema de los horarios se vuelven un poquito más extendidos. Así es de que Ginny, si nos está escuchando, bendecimos su vida. Gracias por todo el aporte. Esperamos en la calle con nosotros. Sabemos que este va a ser un desafío por el tema de sus hijos. Pero siempre aportándonos con tanto dinamismo. Y bendecimos su vida por su cumpleaños. Y de igual manera, Sergio, bendecimos tu vida por su cumpleaños. Y a continuación, quiero presentarles el segmento La Entrevista, donde estaremos conectados con Edgar Román, de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Guatemala, y con Ana Beatriz Méndez, asesora en gestión municipal en la Municipalidad de Misco. Bienvenidos a La Entrevista. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad. En La Entrevista. Edgar Román, Edgar Román, bienvenido a Tendencias, coordinador de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Guatemala. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Aquí estamos para compartir y aclararles algunas dudas o informarles sobre este gran proyecto que se llama Aerometro. Excelente. Y también está con nosotros Ana Beatriz Méndez, asesora en gestión municipal en Municipalidad de Misco. Bienvenido, Ana Beatriz. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir la información referente a este proyecto intermunicipal y pues nos da mucho gusto tener personas que pudieran en este caso compartir la información que es importante para todos los vecinos de ambos municipios. Cuando publicamos en nuestras redes de que hablaríamos del aerometro, muchas personas se preguntaron, ¿esto es viable? ¿En efecto se va a realizar? Edgar, contanos de qué se trata el aerometro. Bueno, el proyecto es un proyecto intermunicipal, como bien lo dijo Ana Beatriz, que se planteó desde el año 2016 y se pudo llevar a una factibilidad para poderlo poner a concurso público en el 2019. Entonces, es un proyecto viable, sí, técnicamente es viable, legalmente es viable. Así que esperemos ya la aprobación por parte del Congreso de la República de la concesión como tal. La contratación está completa por parte de ambas municipalidades en lo que había que cumplir en el proceso y ya solo estamos esperando esa aprobación de la concesión para poder continuar. El proyecto pues ha seguido, hemos conformado mesas técnicas en las que hemos estado trabajando continuamente junto con la Municipalidad de Misco y las empresas concesionarias. Para lograr avanzar a nivel técnico, por lo menos en lo más posible, ¿verdad? Y entre otros asuntos ahí de estudios y gestiones que hay que completar. Excelente. Ana Beatriz, cuéntenos cuántos kilómetros, cuántas estaciones, desde dónde hasta dónde está contemplado este proyecto. Bueno, este proyecto pues tiene, en este caso, dos tramos. Es un tramo que sale de Plaza de España hacia el Trébol y luego del Trébol hacia Molino de las Juárez. Es un tramo en el lado de Guatemala y el otro pues está compartido, son dos kilómetros en el área de Misco. Prácticamente el proyecto fue estructurado completamente por Guatemala, por la Municipalidad de Guatemala y ahí sí que convocó, invitó al municipio de Misco a que se uniera a este gran proyecto para poder realmente trasladar a los vecinos que se mueven en la ciudad dormitorio de Misco y que pues definitivamente tienen como destino por su trabajo, por estudio o por otras razones el municipio de Guatemala. Ana Beatriz, ¿cuántos minutos me lleva desde Molino de las Juárez hasta la Plaza de España? Bueno, actualmente no era a pico de tráfico, estamos hablando de más de casi dos horas de tráfico para poderse trasladar desde Misco, saliendo digamos desde el inicio de donde está Tinko que sería un poquito más Molino de las Flores hasta llegar a zona 9 que en este caso estamos hablando de plazo en España. ¿Y en el teleférico o en el aerómetro, perdón? Bueno, en este caso estamos hablando de más o menos 30 minutos, pues se están cuestionando de que el tiempo de abordaje es subida, bajada de las estaciones, pero podríamos decir de que se estaría llegando a un 50% del tiempo. Excelente. Edgar, ¿cuántas estaciones tenemos desde donde inicia en el Unión de las Flores hasta la Plaza de la España? Pues como bien sabes, es un sistema teleférico, en realidad son dos sistemas que están unidos, la línea 1 digamos que va desde la Plaza de España hacia el Trébol, esa tiene cuatro estaciones, está Plaza de España, Camip, Tecunumán, perdón también, está Plaza de España, Tecunumán, Camip y la de Trébol. Ahí prácticamente hay que hacer como un transbordo hacia la otra línea e inicia ahí en el Trébol hacia Molina de las Flores. Ahí tenemos otras siete estaciones, de las cuales seis son de abordaje, solo una es de giro. Los sistemas de teleférico normalmente para que puedan funcionar van en línea recta y algunas estaciones que se ponen de giro funcionan también de abordaje para poder hacer esos cruces, digámoslo así. Entonces hay únicamente una estación que no va a ser de abordaje, que va a estar a nivel del Pedregal, justo en el límite de Guatemala y Misco. Ahí viene, ahí tenemos en ese eje tenemos las estaciones del Trébol, está la estación del Hospital Roosevelt, está la estación donde está Rusmol y la Colonia El Mirador. Está más o menos a la altura, uno se va así en el eje cercano de por ahí, casi a la altura de Caminal Juyú. Y está también Utatlán, que es otra estación. Luego ya llegamos a Santa Rita, que ya está en Misco. Y Escala Cotío, que es la otra estación. Y la final, que es Molina de las Flores, donde va a haber una central de transferencia también tipo intermedia, donde podrán llegar otros buses de otros sistemas de transporte extraurbanos, por ejemplo, y urbanos, para que la gente pueda tener diferentes opciones y alternativas de movilidad. Son proyectos que cambian por completo la dinámica urbana de una ciudad. Creo que pondrían en el mapa de innovación a Guatemala, no hay ningún proyecto así en Centroamérica. Y ustedes me corrigen si estoy mal. Y quiero poner a la audiencia, quiero hacerle un poco de publicidad a este tipo de proyectos, porque son importantes y ponerlo en cifras es interesante. Por ejemplo, se calcula más o menos que uno puede llegar a pasar hasta tres meses de su vida al año en tráfico. Así es. Y uno puede llegarse a gastar 40 mil quetzales, digamos, ya haciendo los costos que llevan este tipo de traslado. Entonces, imagínese si yo le regalo a usted o si alguien le viene y le dice a usted, mire, le regalo cuatro meses al año extras. ¿Qué haría, verdad? Poniéndolo así en cifras exageradas, pero no son cifras exageradas. Es así. Entonces, la calidad de vida que puede traer este tipo de transporte es importante para el usuario. No sé qué piensan ustedes. Sí, se ha estimado un 75% de ahorro en el tiempo con Aerometro. Yo quisiera agregar un índice interesante que es comparado con lo que mencionaban hace un momento, de que si prácticamente las personas se mueven todos los días, dos horas para llegar a su trabajo, dos horas para regresar, no en la nueva opción híbrida que mencionaban hace un momento, sino en estado normal, pues obviamente cuando las personas tienen 60 años, han pasado prácticamente 10 años, el equivalente a 10 años de su vida en medio de la movilización. Entonces, definitivamente el tiempo, como bien sabemos, es algo que no se recupera y definitivamente lo que queremos es poder darle a las personas con proyectos como este y otros innovadores más tiempo para poder estar con su familia y decidir qué quieren hacer ellos con su tiempo y no pasar dormidos en el tráfico o pasar desesperados y llegar de mal humor. Entonces, proyectos como este sí, no solo, digamos, buscan la innovación tecnológica o también innovación y movilidad, sino también pensando en las personas que son realmente a quienes se deben las municipalidades en cuanto al tema de mejorar los servicios públicos. Muchísimas gracias. Bueno, va a ser una pausa. Estamos en esta conversación con Edgar Román y con Ana Beatriz Méndez hablando acerca del aerómetro. Si usted tiene dudas, consultas, hágalo a través de nuestra vía de WhatsApp 59951111. Aquí estamos en cabina. Ángel Mejía, Sergio Herrarte. Regresamos en un momento con más contenido. En Ilumina Club queremos que la luz de Jesús ilumine a todos. Con nuestro donativo se producen contenidos con el propósito de hacer más famoso el nombre de Jesús y se sostiene su transmisión en medios de comunicación. Tú también puedes ser parte del Club Ilumina. Ingresa a iluminaclub.org y elige un plan de donación. Con un donativo mensual de 50 quetzales o más, puedes sumar a la transformación de nuestro país. Hagamos que la luz de Jesús ilumine a todos. En 2008 nace Ilumina 98.1 FM con la intención de cambiar el entorno. Trece años después seguimos apasionados llevándote una programación de alta calidad. Porque Dios también habla a través de la música. Escucha Ilumina 98.1 FM. Escucha Ilumina 99.1 FM. Cuando escuchamos la palabra científico o ciencia dentro de la iglesia, posiblemente lo veamos así. Pero espera. En Proverbios 2.6 nos dice claramente que el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. María Mitchell fue una astrónoma estadounidense, la tercera mujer en descubrir un cometa, al que le pusieron su nombre Miss Mitchell's Comet. Fue la primera mujer profesora de astronomía en Estados Unidos. La primera mujer en ser admitida en la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Desde estar en la Galería de las Mujeres Famosas de Estados Unidos, bautizar como Mitchell a un buque en la Segunda Guerra Mundial. Hasta nombrar un cráter de la luna con su nombre. María Mitchell en una frase fascinante abraza con sabiduría la ciencia y la fe al decir, Toda fórmula que exprese una ley de la naturaleza es un himno de alabanza a Dios. Vaya con Dios. En Ilumina Club queremos que la luz de Jesús ilumine a todos. Con nuestro donativo se producen contenidos con el propósito de hacer más famoso el nombre de Jesús y se sostiene su transmisión en medios de comunicación. Tú también puedes ser parte del Club Ilumina. Ingresa a iluminaclub.org y elige un plan de donación. Con un donativo mensual de 50 quetzales o más, puedes sumar a la transformación de nuestro país. Hagamos que la luz de Jesús ilumine a todos. Yo quiero estar. El fin no es una semana santa, sino una vida santa. Ilumina FM. Estás escuchando Tendencias. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 3043-8888. Y bienvenidos a Tendencias. Estamos acá conversando con ustedes a través de esta vía de 98.1. Y si usted no escucha, el sábado a través de la 99.7 en la hora del tráfico a las 11.30 de la tarde. Programa número 625. Estamos con Sergio Herrarte, cumpleañero de mañana, martes, hoy lunes 21 de marzo en vivo. Conversando con Edgar Román, coordinador de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Guatemala. Y con Ana Beatriz Méndez, asesora en gestión municipal en la Municipalidad de Misco. Hace algún tiempo estuve en Medellín, Colombia y vi el transporte del teleférico. Era toda una novedad. En aquel entonces era manejado como un tema incluso turístico. Y recientemente estuve en Ciudad de México, iba de Ciudad de México a Puebla y vi un sistema de teleférico en la salida de la Ciudad de México. Y todo mundo hablaba maravillas de ese sistema. Y era impresionante ver cómo salía hacia las montañas, tal como Medellín. Y se ha vuelto una solución muy requerida en las ciudades populosas de muchas personas. Entonces, de eso estamos hablando, el aerómetro en la ciudad capital de Guatemala. Edgar, me imagino que estas son algunas referencias que se dieron acá para hacer este proyecto también en Guatemala. Sí, estudiamos varias buenas prácticas que se han implementado a nivel urbano, como el caso de Colombia en Medellín. También en la ciudad de Bolivia, de la ciudad de La Paz en Bolivia. La línea blanca es la que se parece un poco más al aerómetro. En el caso de México está Cablebus, que es el último que han implementado. Son dos líneas implementadas, más otro que se implementó un poco antes, que se llama Mexicable, también en Ciudad de México. En el área metropolitana. Y pues ahorita, para decirles cómo les encantan los datos interesantes, sí sería Aerómetro el primer sistema de electromovilidad en Centroamérica. Esperamos que eso se logre, que sea el primero en Centroamérica. Y es el sistema de teleférico con mayor capacidad en el mundo. Entonces, por la forma en que se requirió, estos sistemas se hacen como a la medida. Y nosotros pues sí pedimos que fuera capaz de abastecer a una demanda futura de hasta 25 años. Entonces sí es importante porque sí tiene una eficiencia bastante alta a nivel de capacidad. Y cabalmente será una pregunta, y lo hago para Ana Beatriz. ¿Cuántas góndolas o cuántas cabinas se espera tener? ¿Cuántas personas por cabina se espera tener? ¿Cuántos pasajeros se espera movilizar? ¿Se nos desconectó Ana Beatriz? No, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Perdón. Bueno, obviamente con las 12 estaciones que mencionaba Edgar, pues obviamente caben 14, perdón, 12 personas por cabina y más o menos estamos hablando de 450 cabinas en los dos tramos. Estamos hablando de una movilización de 5.500 pasajeros por hora por eje por sentido, que es prácticamente una cantidad importante de pasajeros de los que se van a movilizar dentro del sistema. Y aquí habría algo importante que quisiéramos mencionar con este beneficio de este sistema innovador, y es que prácticamente muchas personas pues siempre lo han visto, como usted lo vio en donde usted visitó, de que todo el mundo lo ve al principio como algo nuevo, algo temeroso, pero luego cuando lo utilizan, pues definitivamente ya ven que es un sistema que les da muchos beneficios. Y además de esto, pues es un sistema confiable, pues que es no contaminante, como bien decía Edgar, y pues que trae un cambio de paradigmas completamente. Entonces yo creo que si todos estamos dispuestos con estos cambios que últimamente hemos tenido con pandemia a hacer cosas diferentes y a afrontar retos distintos, pues yo creo que esta es la oportunidad también para dar la oportunidad a que este proyecto salga a luz y que definitivamente nos dé esta nueva alternativa de transporte. Hay sobre la mesa varias alianzas público-privadas que hemos visto como guatemaltecos. Yo pensaría que me voy a atrever a decir algo, pero lo voy a decir porque conozco el trabajo de la Municipalidad de Guatemala y tengo las mejores referencias. Entonces diría yo que el pariometro es un trabajo muy bien organizado, muy bien planificado, pero ¿qué falta? ¿Por qué no sucede? La pregunta del millón, lo hablábamos con Edgar un poquito fuera de cámaras, fuera de micrófonos. Entonces tal vez hablar un poco del proceso legal para que esto suceda, porque está la buena voluntad de la Municipalidad de Misco, está la buena voluntad de la Municipalidad de Guatemala, está el proyecto desarrollado, tienen a la gente correcta en los lugares. 100% transparente es otra cosa importante porque es un proyecto que está siendo publicitado en todo sentido, publicado en todo sentido y podemos hablar de eso en la tele, pero ¿qué pasa? ¿Qué está deteniendo el proyecto? Edgar, tienes el micrófono apagado. Gracias. Actualmente, en el año 2021, en junio, se somete a consideración del Congreso de la República, ese es el trámite en el que está en esa gestión para aprobación de la concesión, dado que la ley de contratación del Estado es la que lo manda a este tipo de proyectos de concesión, a someterlo a aprobación del Honorable Congreso de la República. Entonces, ahí ha estado en análisis, esperamos que pase tres lecturas, de las cuales ya ha pasado dos, y estamos a la espera de que ya pase por su tercera lectura, que es la que esperamos concluya con una respuesta positiva a favor y que salga el proyecto de concesión aprobado. Realmente, pues ya toda la parte de formalización ha sido concluida por la Municipalidad de Guatemala con el proceso de licitación pública, y ya hay un contrato suscrito de concesión y demás y que espera entre en vigencia una vez que la concesión sea aprobada por el Congreso. Ya con eso, pues logramos oficializar más las gestiones y avanzar ya con la implementación del proyecto. Aquí tenemos dos preguntas bien interesantes. Una de Juan Barías, bueno, Juan Barías hace dos. Las dos preguntas son de Juan, que dice, ¿dónde podemos encontrar mayor información de todo el proyecto? Hay un sitio web donde podamos encontrar esa información. Y la segunda... Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el sitio web? Pueden entrar a www.muniguate.com, diagonal aerometro. Ahí hay información, hay mucha información, hay preguntas frecuentes y toda la información. Hay videos, ahí hay mucha, mucha información que pueden encontrar. Y también se pueden meter a Guatecompras. Ahí está también una gran parte de la historia del proceso. Es el número de Operación Guatecompras, que se conoce como NOC, 109-7-2013. 109-20-7-13. Y también Juan pregunta, que es una pregunta que también están repitiendo varias personas. ¿Es el costo comparado con el famoso metro? Ya sea, bueno, es un costo altísimo, pero platícanos un poquito acerca de esto. Sí, tuvimos el análisis del proyecto de Metroriel, por ejemplo, con una tecnología de metro ligero. Y ese estaba dentro del marco de una alianza público-privada, que es otro marco regulatorio de ley que está aprobado y todo por el Congreso. Ese es otro marco normativo y ahí sí hay que tener aportes por parte de las municipalidades y del Estado para un proyecto como ese calibre bajo el marco de la ley de alianzas público-privadas. Por ejemplo, un metro, el Metroriel, estábamos por tramo aproximadamente en 4 a 5 quetzales. Eso significaba que el tramo completo podía valer 20 quetzales solo de ida, digamos, si vamos de extremo a extremo. Ese es un poco el valor de una tarifa de un tipo de metro tener un aporte importante por parte del Estado. En este caso es una concesión en el aerómetro y ahí es una inversión 100% privada. Entonces ahí la tarifa es técnica, pero es bastante accesible. Es una tarifa de 6 quetzales para un tramo, el que es el tramo más largo, y de 4 quetzales para el tramo corto. Ok. Una pregunta para Ana Beatriz. Aquí preguntan acerca de las rutas de transporte extraurbano de Occidente. ¿A dónde llegarían para tener conectividad con la línea del aerometro? Y también aquí viene un comentario de Metro Oriente Occidente. ¿Qué será eso? Bueno, dentro del proyecto, como bien mencionaba Edgar, en Molino de las Flores está el final de la línea y eso implica que hay una central intermedia de transferencia. Esta central intermedia de transferencia por el momento va a albergar y va a recibir a todo el transporte extraurbano, como bien sucede en el área del norte y del sur, que me imagino que ustedes conocen esas dos centrales que funcionan actualmente en el país. Entonces, la idea es que el transporte extraurbano llegue, deje a sus pasajeros a tiempe si es necesario, puesto que ellos no salen, digamos, como si fuera un transporte urbano. Y luego de esto, pues, obviamente puedan hacer su transbordo al sistema que ellos consideren que pueden movilizarlo. Pueden utilizar aerometro o pueden utilizar la línea de transporte que paralelamente van a continuar circulando dentro de la rúzbo. Es importante, digamos, que todo el mundo pueda verificar que esta es una alternativa complementaria. O sea, que no es que todas las personas de la rúzbo se vayan a tener que movilizar en el aerometro, sino que es una opción para poderse movilizar de una forma segura, de menos tiempo, y que definitivamente a la hora que vean que esta es una opción, pues puedan ellos elegir cuál es la opción que les queda de mejor forma para poder llegar a su destino final. Excelente. Y la otra pregunta, bueno, no sé, yo no tengo contexto de eso, pero es Metro Oriente Occidente. Ah, sí. Eso estamos haciendo un estudio con el apoyo de Anadie y del BID. Se está haciendo un estudio ahorita desde la zona 19 por la calzada San Juan hasta Boulevard Liberación y el Trébol de Vista Hermosa. Eso se llama Metro Oriente Occidente o le hemos puesto también Metro San Juan. Vamos a ver qué pasa con eso. Se está estudiando la prefactibilidad de ver qué tecnología de un sistema de transporte masivo se puede implementar ahí. Ahí lo que sí se ha descubierto, eso fue uno de los hallazgos que tuvimos en los estudios de aerometro, en que la gente sí se moviliza mayoritariamente en transporte público, urbano y extraurbano. Entonces, ahí la demanda en ese tipo de transporte es más alta. En el caso de la Roosevelt, tenemos una demanda menor, digamos, de transporte público en ese sentido. Y es un tipo, digamos, se conceptualizó de aerometro para que sea más incluyente. ¿Qué significa eso? Tiene acceso universal 100%. Cada una de las estaciones va a tener ascensores, gradas eléctricas, rampas, todas las condiciones para poder darle la bienvenida a cualquier persona con capacidades diferentes o con necesidades diferentes. Por ejemplo, una señora o un señor que vaya con un carruaje de bebé va a poder transportarse con todo y su carruaje de bebé. Tenemos que las cabinas van a tener asientos abatibles. Si alguien quiere ir con su bicicleta, le van a cobrar como un usuario más la bicicleta, quizá, pero va a poder hacerlo para llevarse con todo y bicicleta. Lo otro es que es totalmente inclusivo, por eso mismo, ¿verdad? Y, pues, regresando al Metro Oriente Occidente, esperamos que nos entreguen ya los resultados en mayo o a más tardar del estudio para ver por dónde va la ruta de ese proyecto. Ahí se está analizando qué tipo de tecnología, si puede ser un metro subterráneo elevado o mixto, ¿verdad? Y ahí, pues, los estudios nos dirán y se complementará perfectamente en diferentes puntos con el aerómetro que conecta en periférico, en el trébol y me parece que en Camipa también. A futuro. Estos ya son proyectos 100% renovables, ¿cierto, Edgar? Todos son ya 100% renovables, 100% eléctricos, ¿verdad? Lo único que utilizan es a este momento energía auxiliar que se está previendo en el caso de las estaciones de aerómetro que son con combustible para casos de emergencia. Ah, ok. Y eso... Y todas las cabinas tienen cámaras de seguridad también. Ok, excelente. Y esto, este impacto renovable ¿ya tienen alguna medida de cuánto nos vamos a ahorrar en emisiones de gases, efecto inverdadero, o todavía estamos esperando algún tipo de información al respecto? No, sí tenemos algunos datos preliminares del impacto que genera en la reducción de CO2. Una, por la estrategia también que los buses extraurbanos pues ya no tengan que entrar a la calzada Roosevelt, sino que se quedan hasta ahí por Molina de las Flores. Entonces ahí ya se quita carga de emisiones de CO2 y de ruido, por ejemplo, ¿verdad? Y de descongestionamiento de tráfico en sobre la calzada también por el impacto de las unidades. Pero sí, tenemos algunos datos preliminares. Se los voy a buscar a ver si los no están. A ver. Y mientras buscas esos datos, una pregunta para Ana Beatriz o dos preguntas era el... ¿Cuántas lecturas van en el Congreso? Van dos lecturas y está prácticamente en proceso de pasar a tercera lectura, pero ahí fue donde ya pues obviamente se empezó a politizar un poquito el tema y pues ya la situación ahorita pues se me espera de que pueda continuar su proceso. Ok. ¿Y cuándo se esperaría que pudiéramos verlo hecho o una realidad si las cosas caminan como deben de caminar bien, Ana Beatriz? Bueno, la verdad es de que la calendarización se vuelve ambiciosa para todos pero ya siendo aprobada por parte del Congreso y luego ya pasando a la Municipalidad de Guatemala pues el proceso de planificación más o menos dura seis meses y el tema de construcción un año o sea que más o menos estaríamos pensando que en año y medio dos años deberíamos de tener el primer tramo y van a prácticamente a construirse tramos conjuntos por lo cual pues obviamente el proyecto pues podría estar ya construido totalmente en un lapso de tres años Muy bien excelente había otra pregunta y era Ana Beatriz así como hay una Centra Sur y un Centra Norte aquí va a haber también del lado de Misco otra central de transporte Sí, así es es la central de Occidente Misco dentro de sus proyectos estratégicos tiene una central de transferencia que no es esta exactamente sino es otra que es mayor que la que se está planificando pero sí la planificación está una en la entrada de la Roosevelt y una en la entrada de la San Juan en el futuro para poder en este caso como bien decía Edgar frenar al transporte extraurbano y tener todos estos beneficios no solo en temas de tráfico sino que también en temas de emisión de gases y para esto los estudios de impacto ambiental que se están realizando dentro de lo cual pues me va a mencionar Edgar algo al respecto pues están ya todos los beneficios hasta bonos de carbono y demás situaciones que se podrían tener de beneficio para el país a futuro Este tipo de proyectos tienen una coherencia de planificación es decir van a ser el área y esto es algo bien importante porque yo pienso que tal vez es la primera vez que estamos viendo algo así en Guatemala es decir el aerómetro es un proyecto que coincide o es coherente y aquí ustedes me pueden por favor interrumpir a cualquier tecnicismo que esté usando de manera equivocada pero la coherencia con los otros proyectos que se van a hacer alrededor es bastante ¿cierto? va de la mano con otro tipo de proyectos Sí correcto esto va de la mano por ejemplo el tema de las ciclovías también que conectarán con las estaciones ya los dos municipios pues tienen sus proyectos de ciclovías entre otros proyectos de transporte igual que se conectan vamos hacia ciudades multimodales para generar más alternativas para mejorar la eficiencia en la movilidad urbana de los ciudadanos y de los visitantes el dato que les quería compartir ya lo encontré tenemos que prácticamente aerómetro por ser un sistema 100% eléctrico no tiene emisiones de ruido ni de ni de gases efecto invernadero por lo que se toma en cuenta como que fuera una movilidad no motorizada como que fuera una bicicleta o gente que va a nivel peatonal y se estiman ahorros de hasta 805 mil toneladas de CO2 anuales que eso reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero y de la mano de lo que tú estás preguntando el impacto pues aerómetro si también viene a dar cumplimiento como país para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para la agenda 2030 e impacta directamente alrededor de más de 5 objetivos de desarrollo sostenible buenísimo excelente y también va a contribuir a ese nivel excelente Ana Beatriz una consulta también ¿cuánto es el tiempo de espera entre cabina y cabina aproximado que se está planificando? pues realmente estas están pasando cada minuto y si se tiene digamos una velocidad constante si no hay pasajeros pues siguen pasando o sea este sistema no para por lo tanto pues pareciera como para un metro constante moviendo la cantidad de pasajeros por góndola excelente y una de las preguntas que recibíamos ya lo explicaba Edgar pero el tema de las personas con limitaciones de movilidad mencionaste acceso por medio de ascensores Edgar sí la mayoría sí perdón déle Ana Beatriz adelante perdón es un sistema en este caso de movilidad universal lo que había dicho Edgar es para personas de capacidades diferentes y pues definitivamente se utilizan no solo los ascensores para personas de sillas de ruedas sino que también rampas para personas con algún otro tipo de discapacidad entonces tiene también identificación para personas ciegas en texturas en prácticamente todo el recorrido entonces sí está diseñado para todo este tipo de personas con cualquier tipo de discapacidad para que lo puedan oír incluyendo temas sonoros muy bien otra pregunta Edgar existe un respaldo internacional para la implementación del aerómetro sí buena pregunta tenemos un respaldo de la norma europea que es la que avala pues toda la desde el diseño la fabricación la implementación instalación hasta la operación de todo el sistema electromecánico así que eso van a haber diferentes certificaciones también y está también las certificaciones ISO también durante la operación y la construcción que van a haber por parte también de esta concesión y cuando mencionabas de la concesión ¿cuánto tiempo es el que se da para esta concesión? la concesión estaba por su tiempo máximo es 25 años esto derivado también como parte de todos los estudios previos que nos llevaron a realizar el concurso se hizo un análisis de un modelo económico financiero y ahí pues se se descubrió pues que un plazo máximo en que pueden digamos recuperar ese tipo de inversiones se da alrededor de 18 años así que pues la concesión estaba en el concurso público que podía ser hasta de 25 años se podía ofertar incluso menos pero tampoco menos de 18 porque no era factible ¿verdad? Muy bien Edgar una consulta bueno para ambos ¿cuál es la diferencia entre entre la alianza público-privada y la concesión? ¿cuál ha sido la la diferencia y por qué por qué una y por qué la otra? creo que ya lo respondió Edgar pero para entender un poquito en el caso de las concesiones el riesgo es 100% del inversionista o del particular del interesado que se haya ganado pues en este caso un concurso público a través de una licitación es una inversión 100% privada y lo que les toca a las municipalidades en este caso es supervisar fiscalizar todo la implementación del proyecto la operación etcétera y para eso pues nosotros con la municipalidad de Misco trabajamos un reglamento también además del contrato que regula pues todo este tema y otros documentos que también regulan el aerómetro está el reglamento del sistema aerómetro fase 1 que también salió el año pasado que tiene 100 artículos es bastante complejo y bastante completo tratamos de tomar las mejores prácticas en ese tipo de servicios y pues ahí está también la regulación y pues todos los entes fiscalizadores correspondientes como la Contraloría la Dirección General de Caminos las municipalidades pues todas trabajan en equipo en este proyecto en diferentes perspectivas ¿verdad? Una pregunta a la Beatriz Méndez que nos tiene muy nerviosos algunos de nuestros oyentes ¿van a cerrar la Roosevelt para hacer el aerómetro? No definitivamente todos los proyectos realmente este es un proyecto que se podría llegar a pensar que es un megaproyecto por todo lo que implica de movilización de construcción no solo durante la etapa prácticamente de la obra gris sino también sobre el tema del montaje el tema del cableado el tema de la colocación de las góndolas o sea es bastante complejo sin embargo pues hemos tenido la oportunidad de visitar algunos proyectos fuera como ustedes recientemente se pudo verificar un funcionamiento y el montaje en México y pues se cuenta con empresas que tienen bastante experiencia y se entiende que son estas empresas locales algunas y algunas internacionales que van a participar en la parte de la construcción y la supervisión pero no nos podemos dar el lujo de cerrar la Roosevelt definitivamente es una de las arterias más importantes y sería un caos esto entonces parte de los requisitos y de los requerimientos como la regulación que dice Edgar pues es que se busquen vías alternas se tendrá que tener la señalización necesaria se tendrán que habilitar carriles paralelos en áreas de retiro para poder en algún momento habilitarlos de forma temporal pero si definitivamente siendo una obra de la verdad que es pues se tendrá que tener toda la planificación debida para que el impacto sea el menor pero no dejamos de decir que va a haber algún impacto porque eso sería imposible y lo aprueba hoy el congreso ¿cuánto tiempo tarda en construirse? lo que mencionábamos perdón Edgar el primer tramo 18 a 24 meses aproximadamente y el siguiente tramo está programado como en 36 meses con las entradas de transferencia realmente la planificación de las obras está en forma escalonada y se va a hacer por grupos de trabajo o sea que van a haber muchas obras al mismo tiempo para lograr avanzar de la forma más rápida posible y de la mejor forma eficiente etcétera en la implementación así que esperamos que no se demore más de tres años en la construcción tenemos bueno se nos acabó el tiempo pero un par de preguntas que una ya contestaron pero se sigue repitiendo mucho y es cuánto va a costar el pasaje y la otra que se repite mucho son los horarios de funcionamiento cuando ya esté funcionando se está previendo que tenga una operación de 18 horas más o menos de las 5 de la mañana entre semana tiene un horario digamos de 18 horas de funcionamiento entre lunes a viernes sábado se baja a 17 domingo 16 pero todo eso va a depender y se puede modificar conforme a como se esté comportando la demanda para que logremos una mayor eficiencia en el servicio excelente y el otro el precio que ya lo habías mencionado ¿verdad? correcto 4 quetzales y 6 quetzales que es lo que se está previendo si así es perfecto se va a poder utilizar el sistema de la tarjeta ciudadana que se está utilizando también en el transmetro o sea ya es un sistema también prepa o todo electrónico para que sea mucho más seguro mucho más seguro Edgar Román coordinador de la unidad de proyectos estratégicos de la municipalidad de Guatemala muchísimas gracias por estar con nosotros Ana Beatriz Méndez asesora en gestión municipal en municipalidad de Misco muchas gracias por atender esta entrevista y esperamos que este proyecto se convierta en una realidad próximamente y tengamos una conversación acá para hablar de los avances desde el aerometro desde el aerometro sí imagínense los paisajes que se van a ver de los volcanes desde ahí eso es lo que me pongo a pensar también pero bueno ahí sí que pues mil gracias por el tiempo por habernos invitado y quedamos totalmente las órdenes cualquier consulta estamos completamente abiertos a cualquier consulta que tengan con todo gusto muchas gracias muchas gracias muchas gracias también por esta oportunidad la verdad es de que este es un proyecto que está haciendo de forma conjunta y es histórico de que dos municipalidades se junten para hacer algo puesto que realmente el tema de de trabajar como metrópoli es un tema bien complicado tenemos muchos años de estar pensando en un distrito metropolitano y eso no sucede pero por lo menos que proyectos como estos sirvan de ejemplo para que puedan realizarse y ser un reto para todas las municipalidades de empezar a resolver los problemas en común y ese es un tema que vamos a volverlos a invitar para hablar de eso específicamente buenísimo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias que estén muy bien muy buenas tardes muy bien vamos a hacer una pausa y rezamos con más contenido acá en el segmento 3 de tendencias en ilumina club queremos que la luz de jesús ilumine a todos con nuestro donativo se producen contenidos con el propósito de hacer más famoso el nombre de jesús y se sostiene su transmisión en medios de comunicación tú también puedes ser parte del club ilumina ingresa a iluminaclub.org y elige un plan de donación con un donativo mensual de 50 quetzales o más puede sumar a la transformación de nuestro país hagamos que la luz de jesús ilumine a todos en 2008 nace ilumina 98.1 FM con la intención de cambiar el entorno 13 años después seguimos apasionados llevándote una programación de alta calidad porque Dios también habla a través de la música escucha ilumina 98.1 FM existen cientos de teorías científicas acerca del cerebro de los genios por ejemplo la corteza frontal que está vinculada con los pensamientos abstractos está hecha de columnas miniatura además tiene una concentración más densa de minicolumnas que el resto de la población es como si dichas personas simplemente asimilaran más información dicha genialidad es superada cuando reconocemos la sabiduría de Dios como ejemplo Charles H. Stantz ante la pregunta ¿cómo categorizas tus creencias religiosas? el inventor de láser ganador del Nobel de física y del premio Templeton respondió soy cristiano protestante esto tiene diferentes significados para diferentes personas pero soy de mente bastante abierta y dispuesto a considerar todo tipo de nuevas ideas al mismo tiempo mi religión tiene un significado muy profundo para mí yo siento la presencia de Dios lo siento en mi propia vida como un espíritu que de alguna manera está conmigo todo el tiempo porque el Señor da la sabiduría conocimiento y ciencia brotan de sus labios Proverbios 2.6 vaya con Dios en Ilumina Club queremos que la luz de Jesús ilumine a todos con nuestro donativo se producen contenidos con el propósito de hacer más famoso el nombre de Jesús y se sostiene su transmisión en medios de comunicación tú también puedes ser parte del Club Ilumina ingresa a iluminaclub.org y elige un plan de donación con un donativo mensual de 50 quetzales o más puedes sumar a la transformación de nuestro país Hagamos que la luz de Jesús ilumine a todos que impresionante el atardecer hace un live desde aquí dale espera es que no tengo buena señal de internet ponelo es que no se va a poder muévete para allá el internet puede abandonarte en el momento importante pero los planes de Dios nunca fallan deja que él sea tu guía Ilumina FM estás escuchando Tendencias comunícate a cabina vía WhatsApp al 3043 8888 en Tendencias estamos comentando el libro Remember de Lisa Genova evitemos preocuparnos cuando se nos olvide algo entendamos la ciencia y el arte que se oculta detrás y aprendamos cómo recordar mejor y gracias adiós hoy es lunes sea usted bienvenido este es el programa 625 este es nuestro tercer segmento y estamos Sergio Herrarte Agner Mejía y Mauricio Álvarez ya conectados bienvenido Mau a este tercer segmento hola a todos nuestros amigos en este día lunes en esta nueva semana un gusto compartir con ustedes desde el concepto híbrido que estaba hablando de Julissa hace un momento aprovechando esa eficiencia de los tráficos de tener algunas reuniones adicionales para poder estar desde casa para poder estar acá con todos ustedes encantado de ir terminando verdad vamos cerrando este libro así que con mucho ánimo tienen muy buenos temas estos últimos capítulos así es en tres bueno meses dos meses y medio bueno tres meses van a ser habremos leído dos libros comentados acá el siguiente les va a encantar la psicología del dinero the psychology of money y es hermoso libro que rompe también muchos paradigmas fue muy vendido el año pasado 2021 siguiendo esa buena tradición de buscar títulos que son de reciente publicación y lamento mucho hoy estaba conversando con carlos martínez de que lamentaba mucho que no esté traducido todavía al español y me dice lo traducimos me dice no le ruguemos en relación a ese siguiente libro que vamos a leer pero el día de hoy terminaremos con este concepto y mauricio me ha pedido hablar desde el capítulo 16 vete a dormir go to sleep que era el 16 y sólo para terminar hablamos la semana pasada que era necesario la cura preventiva no la prevención del alzheimer tiene que ver mucho con dormir siete horas por lo menos y tus neuronas del córtex frontal estarán lentas lo que te dificultará la capacidad de prestar atención si no duermes por lo cual no vas a poder generar recuerdos nuevos importantes entonces hay una gran importancia en dormir mauricio así es mira y tiene ahí algunos aspectos que vale la pena repasar el descanso es muy importante se me vienen a la mente dos razones de las que estuvimos leyendo una es que nos permite estar frescos al día siguiente y cuando estamos frescos ponemos más atención y por lo tanto aprendemos más esa es una muy importante y la otra es que me llamó la atención y sabes que los atletas de alto rendimiento lo hacen y habla del muscle memory de la memoria del movimiento muscular y explica que cuando uno está descansando es que los músculos se forma esa memoria y los músculos se forman de una mejor manera para hacer esos movimientos en esas técnicas que requerimos como deportistas o los atletas de alto rendimiento a los que me refería entonces se vuelve muy importante y muy relevante si ustedes escuchan a este tipo de atletas ellos toman muy en serio y tienen sus periodos de descanso combinados con los de entrenamiento entonces descansar es muy importante debemos tomarlo en serio no es miren yo porque yo tenía ese concepto para mí descansar era señal de debilidad sabes y fíjate que me acuerdo que hasta usaba un versículo bíblico que decía que el siervo mientras que el siervo trabaja todo el día fíjate y que cuando llega a su casa su amo no le dice ay pobre siervo trabajaste todo el día anda a descansar sino le dice no ve apúrate y sírveme la comida entonces fíjate que basado en eso yo decía sí 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 nosotros somos siervos y nosotros estamos aquí para echar punta para echar punta para echar punta y debemos trabajar 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 vamos a descansar cuando estemos en el cielo y no hay una combinación hay un balance importante que tomar en cuenta y entonces el descanso se vuelve muy importante vamos a hablar más adelante de lo que ayuda a prevenir también el descanso pero imagínense si tuviéramos que tomar una pastilla una medicina para evitar ciertas enfermedades no solo el alzheimer sino el cáncer los temas cardíacos los temas respiratorios los temas del hígado lo haríamos entonces por qué no hacer el esfuerzo de tomarnos el descanso en serio y dormir como se debe es decir ojalá entre 7 y 9 horas así es Sergio si no estamos durmiendo lo suficiente no recordaremos tanto y tan claramente y se nos va a olvidar antes de tiempo lo que aprendimos y aumentamos el riesgo para tener alzheimer suficientes razones si el libro el libro hace una analogía muy interesante el libro viene y dice qué pasaría si yo soy una farmacéutica y le doy una pastilla que le va a prevenir el alzheimer lo usa en varias ocasiones que le va a prevenir el alzheimer hasta en un 50% de probabilidad después lo usa para otro tipo de ejemplos pero dormir es una super pastilla dice ella es una super droga y efectivamente yo en los últimos dos años he estado practicando dormir por lo menos nueve horas y soy radical con eso y mire le cambia a uno la vida yo mi día lo comienzo a las 4.55 de la mañana todos de lunes a jueves se podría decir el viernes me levanto un poquito más tarde pero estoy fresco ¿por qué? porque respeto mucho mi hora de dormir y ya se volvió casi sagrado para mí pero sí es una super super pastilla como dice el libro es una super pastilla y bueno nos vamos a trasladar al capítulo 17 que es la prevención del alzheimer inicia este capítulo con una estadística bastante vamos a ver que nos despierta la atención porque dice que en Estados Unidos una de cada 10 personas mayores de 65 años tiene alzheimer uno de cada 10 no nos asustamos hasta ahí a los 85 son 3 de cada 10 pero vas creciendo a ritmos muy acelerados que podría llegar a ser hasta de 5 de cada 10 en el futuro y el 98% de las veces que se detecta el alzheimer es provocado por una combinación de genes que heredamos pero también incide en la manera como vivimos el alzheimer como ya lo hemos mencionado anteriormente no se desarrolla de la noche a la mañana puede tomar de 15 a 20 años de acumulación de esa placa amiloide antes de que se empiecen a ver evidencias de esa enfermedad si te digo que hay una cosa que ha despertado mucha comunicación con nosotros ha sido ese concepto reuniones o en restaurantes donde personas me acercan a decir mire usted es cierto que se genera esa placa pues no mira si ha habido un tema que me ha generado muchísimo interés las personas que me están escuchando el sábado recibí un montón de mensajes mucha gente me escucha el sábado gracias a todas las personas que me escuchan estoy muy sorprendido de la gente que nos escucha en el camino de regreso a casa diciéndonos precisamente eso y si podía compartirles la conferencia que mencionamos la semana pasada mencionamos una conferencia Lisa lo escribe Genova como la ciudad italiana Genova Lisa Genova y ella y le va a salir hay un TED Talk una conferencia TED y esa primera opción que es la que más vistas tiene es precisamente la prevención de Alzheimer y está en inglés pero subtitulada y explica cabalmente cómo se forma esa placa luego tiene otra conferencia más extensa donde explica con mayor detalle creo que muchas de las partes importantes de este libro pero se puede prevenir con algunas recomendaciones entre ellas comer diferente y tomar café empecemos hablando de eso tomar café y la dieta mediterránea la dieta mediterránea la dieta mediterránea es deliciosa además así es es lo rico yo me ponía a pensar que era la dieta mediterránea aquí hablaba de lechugas espinacas moringa alfalfa alfalfa aceite de oliva nueces frijoles 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 y desmitificado pescado rico en omega 3 si dice que el vino no es salmón es decir salmón así es el salmón vos sos así verdad Mau me fascina me encanta ya saben cuando me quieran invitar si cabalmente para tu cumpleaños sabemos que es salmón y la otra el tomar café que pensas eso Mau mira dice ahí mira fíjate que yo entendí que hay unos estudios que lo relacionan que no están 100% certeros entendí pero que lo relacionan que tiene sus beneficios y que entonces ella dice ella recomienda dice mire pues si a usted le gusta aproveche y tome café solo cuide que no lo tome a una hora donde le quite el sueño y entonces le cause problemas para dormir porque uno de las de las activaciones o como menos lo prevenimos es dejando de dormir entonces ella dice si tome café aproveche porque habla de otros estudios donde hay algunas relaciones donde si no está nada comprobado habla del vino y habla del chocolate entonces ahí indican que no no se ha comprobado nada de ellos en el café si hay algo han encontrado correlaciones importantes y por lo tanto ella dice aproveche y siga tomando café le va a ayudar solo no tenga cuidado de no privarse del sueño si y es que digamos cuando estamos aquí en bar cuando es hoy lunes por ejemplo y estamos antes de salir del programa miren ustedes es impresionante pero si el café ayuda a como que a ponerse más avispa la tensión tener un efecto con la tensión si si tiene un efecto con la tensión totalmente y otro bueno ya vamos a llegar a la parte final donde repasa todos los tips no totalmente vitamina D que yo no sé el sol el sol claro el sol es la vitamina D tome el sol tomes el tiempo para tomar el sol y sabes que otra cosa vitamina D también es la socialización la vitamina D tiene que ver con la socialización es decir estar afuera y eso si ha venido imagínate los riesgos que hemos estado en los últimos 10 años perdón 10 años verdad 2 años donde hemos estado mucho tiempo encerrados entonces si es muy importante que busquemos esa vitamina D de dedo de forma natural en el sol y saliendo a la calle y miren la relación con el sol con salir a la calle y el positivismo habla ella también de estar tranquilo estar feliz como te va me va bien todo está bien aunque sea fuerza el decir me está yendo bien me dijo alguien creo que fue usted no sé quién y tiene relación parece que el cerebro activa ciertas partes que ayudan con eso que no tiene relación dice el libro el libro desmitifica varias cosas hacer sodoku por ejemplo hacer crossovers como crucigramas que le llaman si eso no activa aprender algo nuevo lo super activa por ejemplo aprender un nuevo instrumento ese es un buen tema aprender algo nuevo aprender algo nuevo un nuevo instrumento un nuevo instrumento metase a desafíos de aprendizaje un idioma y así sucesivamente parece que ah y lo más interesante hacer algo memorable eso activa la memoria también por ejemplo comer algo diferente un día y la gente se va a recordar viajar a una nueva ciudad viajar a una nueva ciudad piérdase un día a propósito cosas así dice el libro piérdase en la antigua piérdase en alguno de esos pueblos de nuestro Guatemala tan hermoso y si es algo que y bueno no sé Mauricio Sergio se recuerdan del ejemplo de las monjitas si a ver alguien comentamos hicieron un estudio con monjas arriba de 70 años para investigar los efectos del Alzheimer a raíz de la edad y se dieron cuenta que incluso cuando tenían todos los síntomas cerebrales cuando ellas murieron y les hicieron una autopsia y les sacaron el cerebro aun cuando tuvieron todos los síntomas fisiológicos por así decirlo de que tenían Alzheimer nunca presentaron los síntomas y eso se debe a que precisamente siguieron este tipo de vida por así decirlo una buena dieta aprendieron algo nuevo activaron partes de su cerebro que salieron a contrarrestar el hipo hipocampo hipocampo salieron a contrarrestar el achiquitamiento se puede decir del hipocampo entonces usted puede activar partes de su cerebro que le van a ayudar en el momento de la vejez aunque su cerebro presente síntomas fisiológicamente de Alzheimer no lo va a sufrir ¿por qué? porque aparentemente el cerebro el cerebro se ayuda con otras partes y sale al ataque para ayudarlo en su vejez a no tener síntomas de Alzheimer eso fue lo que yo recuerdo del ejemplo no sé si estoy sí Mauricio algo que agregar sobre esto que en efecto está relacionado a lo que estábamos hablando anteriormente es decir hicieron este experimento tal como lo describe Sergio y ella dicen que esos beneficios que les encuentran fíjate que dice que cuando les hacen la autopsia les encuentran el amiloide pero que no habían presentado ellas síntomas de Alzheimer porque habían encontrado también ¿cómo le llaman? canales neuronales canales neuronales canales neurales canales neurales es como se mira no sé cómo decirlo como recién creados entonces quiere decir ella lo que lo que recomienda es mire por eso una de las formas de prevenirlo es esos canales superaron el amiloide y por eso ellas no presentaron estos síntomas por eso recomienda aprender nuevas cosas como decía Sergio aprender un idioma aprender un instrumento viajar a una nueva ciudad agarrar nuevas rutas irse a perder más si anda con su esposa piérdase por ahí no vayas a perder no con la novia con la esposa así que eso es lo que ella recomienda otra cosa es el ejercicio también que hemos hablado un poquito ahí también lo remarca dice que solo una caminata diaria una leve dice una caminata ligera pero diaria le reduce el riesgo en un 40% da un dato ahí entonces hagamos si se puede hacer si hay cosas que podemos hacer para prevenir esto recordemos que tarda entre 15 y 25 años en incubarse entonces que mejor que tomar todas estas acciones teniendo una vida saludable para prevenirlo miren y hay una pregunta que no traje respuesta espero si un oyente pudiera ayudarnos con esto porque no la han hecho dos veces es que las personas que hacen turno y trabajan de noche como les afectará esto en su bueno en su futuro verdad en relación al que interrumpe en su ciclo de sueño y no tengo yo la respuesta si alguien de nuestros oyentes tuviera una respuesta al respecto o si no nosotros vamos a buscarla y traer la próxima semana algo pero sin duda esto causa algún efecto o sea trabajar de noche y interrumpir los hijos de sueño pues ella ella se responde a sí misma en una parte ella dice lo que ya pasó pasó tampoco hay que estresarse mucho por eso porque ella creo que se hace la ella es médico ella es médico de hecho ella es médico y ella explica ya al final del libro dice yo dejé de dormir muchos años y mucho tenía que ver con lo que decía Mauricio tengo que trabajar tengo que trabajar y me imagino que los médicos pues viven una situación de estrés mezclada con falta de sueño y la vida de encierro de hospital pues es compleja pero ella lo que dice es mire ya es agua que pasó abajo del puente yo lo que opto por hacer ahora es priorizarlo entonces encuentre el momento porque esa fue una etapa de mi vida que no lo pude hacer y ahora encuentro los momentos para poder dormir bien para poder comer bien para poder hacer ejercicio más o menos ella ella se responde pero lo que si dice el libro constantemente a partir de la mitad es no se preocupe tanto por eso no se estrese por eso porque es peor es decir la memoria es y no es dice ella en un ejemplo es importante y no lo es da la da el ejemplo pero es justamente por eso para que no estemos preocupando por la preocupados por la memoria muy bien hay el último capítulo capítulo 18 la paradoja de la memoria 16 recomendaciones para recordar mejor y una que remarcamos mucho es prestar atención esa es la primera preste atención y creo que leímos bastante de esto ¿verdad Mauricio? totalmente pues abarca mucho de las claves para utilizar la memoria mira el libro en este capítulo hace un una recomendación donde nos indica que que tampoco nos aferremos tanto a eso o sea leer el libro y entender cómo funciona o si hemos tenido familiares que han pasado por esta enfermedad y hemos visto estos casos que muchas veces son dramáticos lo que dicen no nos asustemos mire la vida su vida no depende solo de la memoria tenemos sentimientos nos permite que siempre vamos a sentir y que va más allá ¿verdad? entonces nos dice mire recuerde trate de recordar dentro de las otras recomendaciones pues trate de recordar las cosas más importantes no se afan en estarse recordando de todo y que todo lo debe de recordar porque ya ve que igual está aquel aquel japonés que recordó los ¿cuántos? 11 mil o 100 mil números del número pi y se le olvidó el número el día cumpleaños de su esposa o aquel famoso chelista que ha tocado cualquier cantidad de versiones de melodías impresionantes en el chelo y de todos modos dejó el chelo en el taxi un chelo devaluado en millones de dólares entonces nuestra vida no es solo la memoria hay más allá y así como es importante también debemos de tomarle el lado relajado digamos del asunto entonces una de las claves que nosotros podemos aprovechar para utilizar esta herramienta que Dios nos ha dado y que es bendita y es tremenda porque gracias a ella nos podemos dar bien los dientes regresar a la casa ir al trabajo recordarnos de poner el programa los lunes a las cinco y media y escucharlo este todo eso también viene de esos beneficios entonces lo que nos dice es ponga atención póngale atención a las cosas ponga sus cinco sentidos deje el teléfono a un lado y ponga sus cinco sentidos en esas cosas que son importantes en su vida y que es necesario y que las recuerde así es y otras cuatro recomendaciones eran ver las cosas que va muy relacionada con la cuarta que era usar la imaginación es decir cuando visualizamos las cosas se nos va a hacer más fácil poderla recordar la otra tercera que está asociada con creo que una siguiente tercera era hazlo significativo y es que recordamos lo que es significativo pongamos atención tratemos de ver las cosas hacerlo significativo esas historias memorables que significan algo tengo que agregarle pues bastantes detalles para hacerlo significativo usar la imaginación con elementos sorprendentes atractivos vívidos divertidos y eso hace que las cosas sean más fáciles de recordar había uno que hablaba como cuando uno está buscando poner un negocio ubicación 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 negocio restaurante ubicación dice que verdad ese el cerebro está conectado para recordar donde se encuentran las cosas en el espacio y por eso pues es muy fácil para y ese ese va relacionado con el contexto también verdad con el contexto que ese me gustó muchísimo recordamos el contexto Mau el contexto es darle ponerle poner las cosas que nos rodean estar en el ambiente adecuado y utilizar las cosas crear ay como les digo que utilicemos el ambiente en el que nos movemos cuando queremos recordar algo por ejemplo el famoso tema que hablamos del más famoso es el del examen que si nosotros estudiamos por ejemplo de noche mal dormí estamos cansados mal comidos etcétera prácticamente nos dice trate de hacer el examen en esas mismas condiciones en ese mismo contexto y si lo hicieron de otra manera frescos nuevos etcétera y así aprendieron pues de esa manera trate de hacer el examen es decir manejarlos manejarnos en el mismo contexto cuando aprendemos que cuando necesitamos recordarlo así es bueno la otra es haz las cosas personales asócialos con tu historia y eso se fortalece en tu memoria es decir yo soy el que juega el papel protagónico en mi vida y entonces eso lo hace que yo lo recuerde más y las experiencias que son cargadas de drama pues dice que se recuerdan más ¿verdad? el practicar la práctica hace la perfección ajá practique 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 ¿verdad? así es y eso tiene que ver con esos recuerdos musculares sí ¿verdad? muscular memory sí muscle memory ajá cabalmente los igual los episodicos tienen que ver con esa práctica consistente ser positivo que ya lo mencionábamos que es algo a ver el tomar notas tomar bien tomar notas relajarse bueno ese fue un bonito capítulo para ustedes el estrés sí nos perjudica para recordar también sí dormir lo suficiente y la número 16 dice al tratar de recordar el nombre de alguien convierte a tus Baker en Baker ese tiene así el famoso Baker Baker así es que es recuerdo la profesión es más fácil la profesión lo que hace recordar lo que hace una persona o sea relacionarlo con el nombre y recordar lo que hace a que nos recordemos más del nombre por ejemplo el abogado ¿verdad? ese lo recordamos siempre yo no me acuerdo el nombre pero es abogado ¿verdad? o esta persona ese es doctor mira yo lo vi mejor que lo vi en un hospital es doctor pero no recuerdo el nombre de verdad son los casos típicos y eso nos puede ayudar a mejorar utilizar nuestra memoria pocos minutos para hablar del 16 recomendaciones los vamos a mandar también a nuestra lista de distribución de whatsapp si quiere tener este resumen yo por lo general publico después de que le demos el resumen de todo el libro en un sitio gracias a dioselunes.com si quiere accesarlo tiene ahí acceso pues en cualquier momento a ese resumen gracias por habernos acompañado en este resumen del libro remember es un bonito libro yo lo recomiendo usted lo recomienda yo lo recomiendo es un excelente libro es un libro que mezcla ciencia con datos curiosos y es realmente útil el libro que es lo que a mí más me benefició es muy muy útil muy muy útil y es es un tema que es beneficioso para nosotros la memoria y cómo la podemos usar a nuestro favor así es y Mauricio qué decís parte final de este libro mira encantado la verdad que me abrió lo mismo que mucho de lo que dice el libro aprendimos cosas nuevas cosas que nos van a servir nuestra memoria la verdad que a veces la damos por sentada y sabes que me gusta yo tengo unos familiares y en mi familia ha habido casos creo que un par de casos de esta enfermedad de Alzheimer pero la mayoría fíjate la mayoría de mi familia que han llegado ancianos están muy bien de la cabeza entonces y uno dice verdad cuando uno habla de los ancianos mira fulanito tiene 85 tiene 90 95 años y no hablan de la columna de los pies no dice pero mira y de la cabeza está nítido dicen verdad y te soy sincero yo dije yo quiero llegar a ser así y el libro nos está dando aquí muchos consejos de tal vez no sé cómo después de tantas corridas cómo van a estar mis pies mis rodillas mis tendones pero digo yo bueno de la cabeza debo estar bien hay chance y el ejercicio tres cosas claves verdad hagamos ejercicio durmamos bien y alimentémonos bien aprovechemos esas recomendaciones nos van a ser muy bien excelente tenemos que terminar tenemos que terminar porque se nos acabó el tiempo pero agradecemos el favor su atención y lo invitamos a que la próxima semana no se pierda el contenido que va a ser a través de un nuevo libro que se llama La Psicología del Dinero Sergio Arrarte mi compañero de mañana gracias gracias por estar con nosotros gracias Mauricio Álvarez y gracias a usted por habernos acompañado y bendecimos su semana en el nombre de Jesús lo esperamos el próximo lunes gracias por ver el próximo lunes Gracias por ver el video.